Son las 7 y 8 minutos. Bueno, señores, como decíamos, esta semana el tema obligatorio que prácticamente se comió la agenda nacional fue la primera sesión del Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar a los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia que van a o aspiran a repetir en el cargo, ¿verdad? Porque recordemos que hay dos que no están aspirando, que es Mariano Germán y Edgar Hernández. Entonces, dentro de la evaluación del lunes, estuvo obviamente la participación de la magistrada Miriam Germán. Ya no creo que haya que dar muchos detalles porque sabemos lo que ahí ocurrió. Cuando el procurador le presentó una denuncia que se ha cuestionado la forma en que se la presentó y se ha cuestionado también la violación al reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura. Y obviamente, la magistrada Miriam Germán, que se defendió, aunque pareció que fue un buscapié lo que le pusieron en esa sesión. No es un buscapié. Le sentían una vainita fuerte, ¿eh? Entonces, ha dado de qué hablar. Un buscapié. Ha dado de qué hablar esta semana. Fue un vaso caso. Y naturalmente, ha creado un escenario donde la gente ha visualizado a la magistrada como la víctima en ese escenario por la forma en que fue tratada y el procurador se ha convertido en el villano de la semana. Entonces, es natural que esta... Es interesante ver cómo la ciudadanía ha reaccionado ante esta situación porque a mí me parece que en ese escenario se subestimó a la ciudadanía, no solo a la jueza, sino a la ciudadanía, que tiene cuatro días pisados hablando del tema y que naturalmente la mayoría de los comentarios son negativos hacia el Procurador General de la República por esa actitud con la magistrada Miriam Germán que no se vio con ningún otro de los participantes y que incluso se ha dicho que si fuera un hombre, por ejemplo, quizás no hubiese emprendido... Yo creo que eso es... Eso ya... Eso es decir, llevarlo al terreno de la mujer, hombre, creo que ahí no debemos caer en eso. Pero incide, incide. Pero sobre todo por lo emblemático del día de hoy. Si hubiese sido un hombre con las características de Miriam Germán, que es una persona crítica, que es una jueza con cabeza propia, eso es lo que molesta, le hubiesen hecho el mismo cuestionamiento, pero lo hubiesen hecho de otra forma. Señores, la perspectiva de género no es un invento. Sí, pero yo no creo, Milice, que llevar algo tan serio como esto... Observa, Pedro. ...al terreno de... Ah, ¿qué es la femenina? ¿Qué mujer? ¿Qué hombre? La lucha de género no es seria. Claro que sí, pero ese enfoque, porque señores... Es que la perspectiva de género es una mujer de 70 años. De género transversal, Pedro. Sí, pero no olvidemos que es una evaluación. Sea mujer... ¿Hace bien yo ayer? No, pero no, el asunto de la evaluación... Ayer yo vi a Lisa C.P.D. que estaba diciendo que no. Y una MED que le hizo un abuso a esta mujer. Oye, la mujer andaba sin caco, se fue en rojo, la mandan a parar, no se para, le van a quitar la pasora. Señores, hay que distinguir de que ser mujer... Usted procura igualdad. Es igualdad en el trato también ante la ley. Igualdad en el trato ante las normas. Pero cuando es mujer, hay un elemento de violencia que está presente y que no está presente en un hombre. O sea que el hecho de yo cuestionar a una mujer por algún tipo de actividad, eso es violento. La forma violenta y agresiva en la que tú la cuestionas. Cuando es mujer, tú sientes una licencia adicional para hacer eso. Y yo invito a toda la audiencia del Sol de los Sábados a que analice la comunicación no verbal del procurador. Ustedes vieron la cara que él ponía cada vez que hacía una pregunta. Pero señores... ¿Y cómo llevó a la magistrada a tener que hablar de temas personales, acerca de sus hijos, acerca de sus relaciones sentimentales? Entonces dime algo. ¿Pero qué hombre se cuestiona aquí? ¿Qué hombre se cuestiona aquí? ¿Qué hombre se cuestiona? Entonces dime... Está bien. Estamos un segundo. Ustedes recordarán aquel famoso diputado, el querido... El diputado, el querido, todo el mundo lo alabó cuando saltó con aquella frase grotesca de la segunda base. Sin embargo, sobre las mujeres siempre hay una carga adicional, unos cuestionamientos adicionales. Siempre tienen que irse a querer juzgar su vida íntima. Dígame algo. Entonces, cuando él fue a buscar a Temisto Clementaz, a Tomigalán, a toda esta gente que la fue a buscar a su casa con un operativo, presos, como cualquier normal. Entonces, ahí no fue un abuso de hombres, porque eran hombres que lo fue a buscar. A una mujer no la pueden ir a buscar así. No. Fue un abuso. No, un abuso también. Y en su momento se denunció. Espérense, no, no. Vamos a distinguir dos cosas. Lo que aquí se está exigiendo es el respeto al debido proceso. Sí, pero entonces eso se puede mezclar con un tema de que, ah, que por qué mujer le hizo a ella. Y que no se lo puedes desligar, porque es una mujer que tiene 70 años. Pero es que puede tener 100. Lo difícil que se le hace a una mujer conquistar un espacio en la República Dominicana. Bueno, en el mundo entero, pero vivimos aquí en la República Dominicana. Entonces, una magistrada que ha tenido más de 40 años en el ejercicio profesional de su profesión, que ha dado muestras de integridad, que no es una santa porque nadie es santo, como decía el líder. Por eso te estoy diciendo, espérate. A nadie se le pueden mover a estar. Tú puedes durar 30 años. No hay que ser santo para ser santo. Tú puedes durar 30 años. Decía Mandela que ser santo es la excepción. Tú puedes durar 39 años. Tú puedes durar 39 años haciendo una cosa, mira, intachable, perfecto. Y en el último año hiciste una cosa mala. Lamentablemente tú arruinaste tu trayectoria. Eso estoy diciendo que no tiene nada que ver con la trayectoria. Y mira, yo he sido el más crítico con el tema del procurador. He sido el más crítico porque dije que ahí había un tema de inteligencia y otras cosas. Pero no puedo ver tampoco que un tema tan serio como esto. Ah, porque la lucha de género no es seria. No, estamos hablando. No, no, eso es un argumento positivo para hacerle como que si esto es bueno, esto es normal. Eso es normal. Eso es bueno que tú lo utilices. Pero lo que quiero decir es que algo que está en el ámbito de una evaluación, que es lo que van a informar nuestra Suprema Corte de Justicia, que, es una cosa, está bien que se investigue a todo el mundo. Porque ahora... Ah, pero que no se investigue a todo el mundo. Porque ahora... Porque ahora... Se investigó a la mujer. Ahora quieren ponerse ahora, muchos santos, ahora, detrás de las sombras de doña Miriam Germán. Ahora, no, no, todo, espérate, ha pandillado ahí. De que todo... No, hermano mío, aquí tampoco todos somos santos. Aquí tampoco todos somos santos. Y hay que investiguen. Y yo lo dije, todo el mundo tiene esqueleto en el clóset. Pero hay una diferencia. Tú tienes un esqueleto en el clóset, tienes un cuerpo vivo. No es lo mismo tener un esqueleto que un cuerpo vivo. Entonces, hay cosas que hay que explicar. Hay cosas que hay que explicar. Pero cuál es tu punto. Porque yo siento que tú estás siendo como una defensa de qué es lo que tú estás defendiendo, Pedro Manuel Cacar. Mi punto es que no se puede llevar esto al terreno de la lucha de género. Es que la lucha de género es transversal. Se va a dañar. Y da mucha lástima que eso haya pasado. Se va a dañar esto. Eso haya pasado justamente en la misma semana donde se conmemora el internacional de la mujer. Si le hubieran hecho eso a Alejandro Moscojo Cegar, lo estuvieran aplaudiendo como el rey. Pero a él no se lo hizo. Lo hubieran aplaudido como el rey. Entonces no lo hablen de género. Pero fue una mujer que se lo hicieron a una sola mujer. Es que nada más se lo hicieron a una sola mujer. Ok, vamos a hacer una cosa. Y si hubiera hecho una mujer, si hubiera hecho Josefa Castillo que le pregunta, ¿Hubiera también hecho el mismo choque con mujer? Y sin embargo, Josefa Castillo fue la única que se solidarizó. Y coincidencialmente, era la única mujer. Pero por eso te digo, si yo hubiera preguntado, fue una mujer. Pero ella con mayor magnitud y demencia. Y aplaudo y defiendo la manera en que Josefa Castillo tomó armas tomar en ese momento y declaró que eso era no solo inadmisible en un espacio tan solemne como el Consejo Nacional de la Magistratura, sino que se estaba haciendo en detrimento a todo lo que dicen los reglamentos. Y dijeron tanto ella, a José Paliza tal vez un poco más tímidamente, porque ella fue la más aguerrida, que no podían ellos permitir ese tipo de actuaciones dentro de esa sala, que se supone debe guardarse todo el respeto y todo el apego a lo que ustedes, los bien adiestrados en derecho, llaman el debido proceso. Fue a una mujer que se le hicieron y aunque tal vez podamos entender que no sea necesariamente un asunto de género, pero fue a una mujer que se intentó dañar. Y la forma tan vehemente y la forma tan vil con la que se acusó a la magistrada Miriam Germán, no podemos nosotros dejarlo a pasar en la víspera del Día Internacional de la Mujer. Y coincido con Millicent, coincido con Millicent, si fuera un hombre no se lo hubiese hecho de tal forma, no se le habla de cosas personales. Usted ve las biografías de las mujeres y aquí hablamos en este programa hace un tiempo, me refería al tema de las mujeres científicas, a la discriminación en cuanto a los premios Nobel y en áreas como esa, en las biografías siempre se menciona primero su condición de mujer, de esposa, a los hombres de académicos y al final de colofón, si consideran que es importante, se menciona que tuvo familia. La pregunta de Orlando, si hubiera sido una mujer, el procurador, que le hace la pregunta a doña Miriam, ¿hubieran armado ese mismo escándalo? Si hubiese sido una mujer, tal vez no lo manejara esa manera. Hubiese tenido más de ataque. Yo lo que digo, que hay muchas valoraciones sobre esta situación que ocurrió, pero yo quiero irme a algo más allá, y es que esto, primero, todo el mundo sabe que entre el procurador y la magistrada Miriam Germán han habido ya una serie de episodios, por lo que se consideró lo del procurador una especie de vendetta, como lo dijo ayer mismo Luis Abinadero. Un ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas. Mira, muchachos. Pero, lo que yo quiero dejar claro aquí es que esto demostró una vez más, ¿por qué fue un error meter al procurador en el Consejo Nacional de la Magistratura? Eso fue un error de la constitución del 2010, cuando se incluyó la figura del procurador en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque ¿cómo tú vas a poner a evaluar, en este caso, actuales jueces a una persona que en el escenario de la Suprema Corte de Justicia tiene interés de una parte en un juicio? Que interactúa a diario con ellos, sí. Entonces, miren cómo esta situación... Yo sabía que tarde o temprano se iba a explotar el hecho de que el procurador fuera miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que para que quede claro, eso se hizo para que el presidente tuviese un voto más. Un voto más. Tuviese un voto más en el Consejo Nacional de la Magistratura. Porque vamos a suponer que mañana, no sé, vamos a suponer que el procurador no tuviese en el Consejo Nacional de la Magistratura, la oposición tuviese la mayoría en la Cámara de Diputados, o sea, que tuviese el presidente de la Cámara de Diputados, que el otro diputado fuese un aliado del partido opositorio, vamos a suponer que hubiese un empate en voto, aunque el voto del presidente vale por dos cuando hay empate. Pero querían garantizar un voto seguro, ¿verdad? Adentro del Consejo y por eso se incluyó al procurador. Pero a la larga, miren cómo ha sido algo innecesario, algo sumamente, que para el entonces presidente Leónel Fernández, eso es lo que representaba. Yo necesito un voto más ahí. Entonces, miren cómo esto se ha convertido en una situación innecesaria por la presencia del procurador en el Consejo como figura, en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, hay que considerar más adelante, en una... Porque esto también, para mí, esto ha dejado entrever otra cosa. Vamos a hacer ahora la reforma constitucional. Esto ha dejado entrever otra cosa, que también, más adelante, no solo debe revisarse la composición del Consejo, sino el mismo reglamento. Sí, porque aquí hay... El mismo reglamento debe revisarse. Sí, sí. Porque... Señores, no, hay detallitos, porque, por ejemplo, yo te voy a hacer una pregunta. Es la indaguardia de su patrimonio, de una serie de cosas. Pero entonces, por ejemplo, ¿por qué no se hizo lo mismo con los otros evaluados? Ahí, por ahí. Entonces, yo lo quiero dejar dicho. Por eso es que las mujeres tienen razón con la inquietud que hacen. Porque no había tal vez interés de dañar a los otros. Pero yo te voy a decir la verdad. En el caso, yo creo también que no fue porque ella fue mujer. Él agarró, mandó a haber una serie de difundaciones de ella y le dio un fundazo. Exacto. Pero la forma en que le dio un fundazo. Pues hermano, si no hubiera tenido la información, no pasa. Si no hubiera tenido la información, no pasa. El reglamento... Pero tú estás explicando eso. No, 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 no. Y recuerden que quede aquí registrado que el Partido Revolucionario Moderno, en su momento, propuso un mecanismo de evaluación que incluía hasta pruebas psicométricas. Y el Partido Revolucionario Moderno se echó para atrás. Es verdad. Se echó para atrás. Porque yo lo que quiero es que se entienda aquí, que si a un juez le van a preguntar su patrimonio, y tienen que preguntárselo a todito. Claro. A todito tiene que preguntárselo. A todas como la monjera. Yo estoy de acuerdo. No, pero óyeme, hay que preguntárselo en público, a todas. Debieron preguntárselo. Yo sé que a Fran Soto le preguntaron. Pero con tiempo, ¿para qué se preparen? Sí, Fran Soto. Le preguntaron algo de la... O de la casa que le vendió a Quevedo, ¿no? Sí. De la patrimonio. Sí. A tener que preguntárselo en mocoso se agarra. Y se lo preguntaron de esa manera a Fran Soto. No, pero eso es lo que digo. No. O sea, en la forma hubo un... No fue un error. Eso fue a propósito. Claro que sí. Ahora, debieron preguntarle a todos si su patrimonio, si su salario justifica esto, si esto... A todo el mundo debieron preguntárselo. Porque, por ejemplo, aquí poca gente sabe que hay posiciones del Estado. Que la calidad de requisitos para tú poder estar... Tiene que superarse. Por ejemplo, el director del crédito público, que la gente ni sabe muchas veces que ese puesto existe. Tú tienes que estar avalado por el FMI para ser director del crédito público. Para que ustedes estén claros de eso. Tú tienes que estar avalado por el FMI. Entonces, un juez de la Suprema, en un interrogatorio público como es ese. Entonces, vamos a definir bien qué tipo de cosas se le deben preguntar, aunque se la pregunte a gente diferente. Porque si van a preguntar el patrimonio de uno, pregúntenselo todito. No, y además, la legalidad de la obtención de esa información para preguntar, que es lo que se cuestionó. Que ahí salió a relucir el tema del espionaje. O sea, se está cuestionando exactamente, se está cuestionando que la forma en la que la Procuraduría obtuvo esos datos no fue una forma legal. Y yo vi entera la rueda de prensa del Procurador Bolívar Sánchez, muy lamentable. Se le vio en la cara a Bolívar, que estaba como... Cogió un devol, cogió un devol. Sí, un devol. Miren, es que para... Y van a volar cab... Oye, ahí hay una negligencia de que pasó algo, de que una gente cogió un número, lo pasó, esto. Pues te voy a decir una cosa. Eso no se hace a los locos tampoco. Claro que no. Y hay un juez que tiene que recibir un expediente para autorizarlo. Ahora, quien mandó eso y quien firmó esa solicitud, si hubo una negligencia, tiene que volar una cabeza. Y si hay que volar una cabeza, va a volar una cabeza. Aquí tiene que haber una consecuencia por eso. El Procurador tiene que ser enérgico en eso. No puede coger ese fado por otra gente. Si alguien hizo algo ahí indebido, o mandó una solicitud de un número que no es, tiene que romper la cabeza. Ay, qué lindo cordero. No, tiene que romper la cabeza. Yo me sorprendí de la capacidad de investigación que tienen nuestros ciudadanos anónimos, señores. Son unos tipos duros. O sea, mínimo... Son investigadores profesionales. ¿Cómo esta ciudadana anónima tiene una compañía de detectivos privados? Esa es de patata con cámaras. O no tiene nada que hacer en su vida que puede dedicarle tantas horas y tantos días. No hay forma de que una persona anónima te puede identificar. Placa, vehículo, fecha, exacta. Como tú le digo. El propietario del apartamento, la empresa de la cual es una empresa supuestamente utilizada dentro de un esquema de lavado. Los contratos de venta y cómoda. Supuestamente, entonces... Pero tú sabes que a mí me surgió una pregunta también a raíz de eso, que... Porque yo soy de las que digo que eso fue un asunto de espionaje estatal. Pero entonces, ¿por qué aquí últimamente estamos viendo tantos casos de delincuentes internacionales que están operando aquí, que a veces las autoridades se enteran por titulares de la prensa? ¿Por qué esta capacidad de espionaje y de intervención que se le aplicó a esta magistrada? ¿No se le aplica a todos esos delincuentes internacionales que están radicando y viviendo aquí? Ella se lo dijo a Bolívar Sánchez cuando la cuestionaron luego de la rueda de prensa. Que por cierto, señores, para la actuación hay que tener un gran talento y estudio. Si usted no tiene esa capacidad, yo como actriz tal vez no de muy larga experiencia, pero que tengo cierto tipo de conocimiento, les recomiendo un cursito. Cuando también se da actuación para personas que hablan en público. Y los periodistas tenemos que aprender, señores, a exigir nuestros derechos y exigir respeto. Ningún funcionario puede estar echándole voces públicos a los periodistas. ¿Cómo hace quién le echó voces públicos? Y Bolívar, muchísimos voces, le dijo hasta brutos a los periodistas. ¿Cómo? Yo no vi eso. Por eso es que hay que parar así y dejarle la rueda de prensa vacía. Exactamente, un comportamiento muy agresivo. Yo como periodista me sentí también muy... Bueno, él estaba muy enojado, estaba muy enojado. Él no toleraba las preguntas. Interpretar un papel para el cual usted no está preparado. Lo que debía responderle a los periodistas. Y responderle de manera digna. Y si usted no tiene la información exacta o precisa, usted dice, no, más adelante le respondo esa pregunta. No tenemos información con la información para satisfacer esa inquietud. Ahora, yo quiero hacer una pequeña... Y vamos a tomar llamadas para ver la opinión de las personas. Las llamadas. No podemos dejar de hablar del impacto político de esto. Y muchas personas han preguntado... Porque lo quieren como... ¡Jalar por los moños! ¡Jalar por los moños y llevarlo como... ¡Jalar! ¡Miren! Déjame explicar algo, déjame explicar algo. Yo particularmente entiendo. La gente, mucha gente me pregunta. ¿Lo van a quitar, Procurador? ¿Qué tú opinas? Se calentó, no sé qué, no sé cuánto. Yo particularmente creo que a él no lo van a destituir. Se cae el caso de Brecht. Y obviamente no lo va a denunciar. Se cae el caso de Brecht. Porque aquí no hay esa cultura de renunciar cuando uno comete un error. Se cae el caso de Brecht. Mira, muchachos. ¿Y por qué no van a destituir al Procurador? Por varias razones. Yo particularmente siempre lo he dicho y siempre lo he dicho. Que cualquier decisión que haga el Procurador en orden de impacto político, eso está avalado por el número uno. Cuando digo el número uno me refiero al presidente, su entorno, etcétera, etcétera. Número dos. Hay una discusión técnica de si realmente él violó el reglamento. Porque están diciendo que él no sometió una objeción, sino que fue una denuncia. Y técnicamente hablando... Lo que pasa es que... No, yo estoy diciendo lo que... Se le está buscando un bajadero. Se le está buscando un bajadero. Exacto. Porque yo te doy una cosa. Por algunas cosas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el presidente puede decir, no, pero él no violó el reglamento. Por ejemplo, ¿tú entiendes? Él no violó el reglamento. Porque incluso al final, si ustedes buscan la intervención del presidente, que incluso ha causado mucha risa, porque como él dijo, que se aclareca. Sí. Él al final dice, él al final dice, él al final dice, disculpe si usted se sintió mal en algún momento, pero lo que queremos es que esto se aclareca. Pero digo así, que esto hay que aclarecerlo aquí. Exacto. Número 3, el caso Odebrecht, difícilmente, en sentido general, le destituyan a un procurador en medio de ese caso, el caso de la revolución más grande. O sea que, y además, que ahora mismo está en proceso, el proyecto que yo lo he dicho, que será el legado más grande del procurador, de las cárceles. El proyecto carcelado. A mi juicio, difícilmente, en la Jalán, lo destituyan. Mira lo que significa objeción. Yo lo busqué en Word Reference. Razonamiento o argumento contrario a alguien o algo. A mí que no me vengan con ese problema semántico de que ahí no fue una objeción. Porque esos argumentos que establecieron, que plasmaron esos ciudadanos inquietos en esas cartas anónimas, era en contra de que se ratificara a la magistrada Miriam Germán como jueza de la Suprema Corte de Justicia. Como ellos querían que no se ratificara a la magistrada, entonces ellos estaban objetando a la magistrada. Pero lo estaban objetando. Pero hay otro dato, Julio. Después que el Consejo Nacional de la Magistratura había cerrado el plazo de objeción donde solamente se objetaron dos magistrados. Entonces, a ella no se le informó previamente sobre esas objeciones porque si ella hubiese ido, si ella lo hubiesen objetado dentro del plazo, le dicen, miren, cuando le toque a usted, entonces a usted se le va a objetar sobre esto, sobre esto, sobre esto y sobre esto. Entonces ella va preparada, va con su expediente. Pero no con... Señores, hay otro dato. Y déjame decirte esto ya con esto culmino, Pedro. Que no se ha hablado, espérate. Y ya con esto culmino, Pedro. Y lo digo sinceramente. Mira, el Procurador General de la República, ahí se vio como un afán de retaliación. Pero si él lo hubiese manejado de manera correcta, pudo haber hecho cualquier inquietud hacia la maestrada Germán, porque si el objetivo de la ciudadanía es que nosotros tengamos jueces más probos y más transparentes y que nosotros luchemos contra la corrosión y levantan pancartes contra la corrosión, entonces nadie puede indignarse porque una persona se ha cuestionado por sus supuestos vínculos con una de las personas que acaban en el caso de Debrecht. Pero ya le falló en contra, ya se fue, señores. Y ya le falló en contra. Claro, hubo un voto disidente en contra del archivo de su expediente. Pero hoy es lo que me estoy refiriendo, hoy es lo que me estoy refiriendo, porque hay que ver las dos caras de las monedas. Por fallo no, porque por fallo ya va a poner bien la renta. Eso no tiene que ver en su momento. Y eso no por eso le hace menos jueces. Aquí no, que hubo un problema, hay un problema de la forma de cómo él lo manejó. Pero ahí no se está hablando. Que fue correcto. No se está hablando. Algo de ese tema, escúchame, Pedro. De que hubo jueces. Algo de ese tema de la objeción. Y por eso yo digo que yo particularmente, como no soy abogado, no... Tú no tienes que ser abogado, tú lo que tienes que buscar. No, no, pero escúchame, escúchame. Y ya aquí fuera de cualquier tema de Jan Alán o Miriam, ya aquí un tema del reglamento, que es bueno que se aclare porque hay mucha información. Yo lo último que escuché de un abogado, que le doy su respeto, es que para... Yo entiendo la definición de objeción, pero en el caso del reglamento del Consejo de la Administratura, existe un procedimiento para someter una objeción. Sí, claro. Incluso, que por eso es que digo que a mí, para al final lo que me parece que va a pasar, que van a decir, no, pero que él no lo violó porque él no sometió una objeción. No lo, no fue nada. La objeción hace que tú no vayas a la entrevista. Y el reglamento dice, según me explica esa persona, que tú puedas hacer denuncias. ¿Qué es? Pero mira, más allá. ¿Está mandando que te he dicho lo del juez? Hay un juez, José Gregorio Bautista, porque ha ido con una carta anónima, pero también se le dio una carta firmada y suscrita por un juez, José Gregorio Bautista, con quien estudié en la Pucamayma, amigo, le llamaban el fuerte, cogimos varias clases juntos, incluso hablé con él luego de este proceso, que me confirmó unas cosas. Yo no diciendo que le cree o no, no estoy diciendo que se hace o no, pero él describió también unos relatos, supuestamente, de una injerencia, que supuestamente incluso había ya comunicado a Justiniano Montero, el director de la Cámara Judicial. Y que moralmente está descalificado para opinar. No, pero... Moralmente está descalificado. Sí, eso no es... ¿Y por qué en ese momento no lo hizo esa denuncia? Pero lo hizo, pero lo hizo. ¿Y por qué en ese momento no lo hizo? Por eso en ese momento no lo hizo. Ay, ahora, por el momento no lo hizo. No, te estoy diciendo... Él está descalificado moralmente para opinar. Más allá de los legalismos, yo creo que también hay que dar una lectura desde el punto de vista legítimo. En lenguaje popular, aquí los pájaros le están tirando a las escopetas. Ustedes me van a decir... ¿Y cuáles son los pájaros? Cuidado, la paloma, no diga a los pájaros. El Procurador General de la República, que tiene muchas cuentas que revirra aquí en relación... Se oye feo de eso. Se oye feo de eso. Dile a paloma. Ok, las palomas le están tirando a las escopetas. Ok, semánticamente quiere envolver a uno. ¿Saben por qué? Porque ustedes me van a decir a mí que si queremos cuestionar jueces en el marco de un proceso del Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a comenzar por magistrados como Miriam Germán Brito. De verdad, por ahí es que va a empezar la lucha contra la corrupción en la Suprema. No, hombre, no. Miren, y antes de tomar las llamadas, me gustó mucho unas declaraciones que luego de la rueda de prensa de Bolívar Sánchez, la magistrada respondió en una pregunta que le hicieron en un programa. Y dijo, me alegra que sea tan eficiente, me imagino que encontrará mañana a Kirinito. Gracias.